La Subdirección Nacional de Atención Primaria en Salud y el Programa Nacional contra la Tuberculosis llevó a cabo el segundo seminario-taller sobre actualización de la tuberculosis. Bueno, en este seminario hemos estado revisando los temas relacionados con la tuberculosis, su incidencia a nivel mundial, a nivel de la República de Panamá y en las regiones del país y también hemos estado revisando todo lo que es la medida de control dentro del programa nacional que recién se ha iniciado dentro de la Caja Estro-Social para poder entonces hacer un manejo adecuado de los casos en cada una de nuestras regiones. Durante el seminario-taller que se llevó a cabo en el auditorio del Hospital Irma de Lourdes Anetato se abordaron temas como tanto de epidemiología como a nivel gerencial, también se han integrado los médicos y enfermeras que están a nivel de la atención, de primer nivel de atención donde se hace atención primaria. Caja de Seguro Social ¡Gracias! 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 ¡Gracias!